Tercer día consecutivo de protestas en Ecuador. Miles de indígenas llegaron a Quito el miércoles, seguidos de autos policiales y militares, luego de la liberación de su líder Leonidas Issa, detenido el martes por el delito de paralización de servicios y quien enfrenta un juicio. El dirigente tiene prohibido salir del país y deberá presentarse ante la Fiscalía dos días a la semana hasta el 4 de julio cuando inicie su proceso. Los indígenas ecuatorianos iniciaron protestas indefinidas desde el lunes, bloqueando vías con barricadas y llantas envueltas en fuego para reclamar la reducción de precios de combustibles y la renegociación de deudas de los campesinos con la banca. También denuncian falta de empleo y entrega de concesiones mineras en sus territorios. Las manifestaciones son convocadas por la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas, una organización que en el pasado ha encabezado protestas similares contra gobiernos anteriores. Era una marcha pacífica, lamentablemente detuvieron a nuestro líder con una detención ilegal injusta. Esto causó prácticamente el levantamiento general, algo que no debería haber hecho. A parte de ISA, una veintena de personas han sido detenidas, según el Ministerio de Interior. Las entradas al casco colonial de la capital lucían con vallas y alrededor de la presidencia había un despliegue de policías y militares superior a lo usual. Nosotros tenemos control sobre la situación respecto de las personas que están ingresando a la ciudad y podemos garantizar que contendremos la violencia con el uso progresivo, con la firmeza que requiere el Ecuador, pero trataremos de proteger a la mayoría de ciudadanos que quiere vivir en democracia y que quiere convivir en paz. Los dos primeros días de manifestaciones dejaron unos 20 millones de dólares de pérdidas económicas de acuerdo con el Comité Empresarial Ecuatoriano. El presidente Guillermo Lazo e ISA protagonizaron negociaciones fallidas el año pasado y el miércoles el mandatario reiteró en Twitter que su gobierno tiene las puertas abiertas al diálogo, aunque dijo que no cederá ante grupos que calificó de violentos. Gracias por ver el video.